Bueno, ¿qué es el Libre Albedrío? Ustedes tomaron una decisión y se vinieron para acá, ¿no?, al estudio bíblico aquí. ¿Acaso ustedes oraron y le dijeron, Señor, ¿será que podemos ir? Yo creo que ninguno se acordó de decir, Señor, ¿será que podemos ir al estudio bíblico en Berlín? Yo creo que no, simplemente usted dijo, tengo el tiempo, tengo un poquito de dinero para el transporte, puso a sumar, a ver cuánto gasto en el transporte, el desayuno, almuerzo, cena y el hospedaje por allá, bueno, no sé dónde voy a dormir, tengo tanto, sí me alcanza, me voy, me voy para Berlín. Eso hicieron, la mayoría hizo. Eso se llama el Libre Albedrío. Usted tomó su decisión. Usted tomó su decisión. Libre Albedrío es todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Que hay que levantarse, que hay que hacer esto, que lo otro, que salir a trabajar, a estudiar, que salir a la compra, que atender a los niños, que mandarlos al colegio, que no, que le voy a cambiar de colegio, que le voy a poner una universidad tal, que me voy a ir a vivir al otro pueblo, a la otra ciudad. Hacemos eso. Eso se llama, ¿qué? Libre Albedrío. Que sí me voy a comprar ese negocio, no ese negocio, no lo hago, compro ese apartamento, esa vivienda, esta casa, la voy a comprar, no, la voy a vender. Todo esto se llama Libre Albedrío. Es eso. Que Dios dio una regla, si le enseñó a Dan y a Eva, por ejemplo, Dios cuando hizo a Dan y a Eva, Dios hizo todas las cosas, todos los materiales, lo verde, los animales, todo lo hizo los árboles. Entonces, Dios le dijo a Dan, te voy a enseñar cómo es que tienes que trabajar los árboles, cómo es que tienes que hacer los tejidos, elaborar la comida, cómo es que la tienes que preparar los alimentos. Y le enseñó todo a Dan y a todos sus descendientes, les enseñó. Dios fue el que hizo los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los artesanos, los orfebres, bueno, todas esas personas profesionales en todas las ramas para trabajar la madera, para trabajar la piedra, los metales, las piedras preciosas, para trabajar todo, Dios les enseñó. Eso fue lo que hizo Dios. Y les enseñó para que cada uno tomara su decisión, qué quiere hacer, qué quiere hacer, no, yo quiero trabajar la piedra, el otro no, yo quiero ser artesano, yo quiero trabajar la arcilla para hacer las cerámicas, para hacer muchas cosas, el otro yo quiero los tejidos, yo quiero las piedras preciosas. Y así, cada uno toma una decisión de lo que Dios les enseñó, a manejar todos los elementos de la naturaleza, y a eso se le llama qué, el libre albedrío. Es eso, Dios no dijo, no se pongan a preguntarme si se va a levantar a las tres de la mañana o a las cuatro de la mañana, no me pregunte. No me pregunte si puede ir a trabajar ese día o no, no me pregunte si puede ese día ir a estudiar, no me pregunte, usted ya sabe que eso se llaman deberes, deberes que el hombre tiene en su vida para sobrevivir, para vivir, en su vida cotidiana. Entonces, ya Dios les enseñó, les puso todo en la mano al frente, ya ustedes trabajen, ustedes hagan las cosas, miren a ver cómo lo hacen, miren a ver cómo transforman todo, miren a ver cómo van a hacer con los animales, miren a ver cómo los alimentan, dónde van a dormir los animales. Ustedes ya saben todo, así que ustedes tomen sus decisiones, hagan lo que quieran. Si se quieren comer una vaca al día, cómanos y dos vacas, háganlo, no me pregunten. El Señor dijo, no me pregunten cuántas vacas van a comer y cómo es que las van a sacrificar. Dios todo lo enseñó y dijo, hagan ahora sí ustedes del mundo, disfrútenlo y vivan y hagan las cosas bien y alaben mi nombre, era lo que Dios les decía. Entonces, eso se llama el libre albedrío. Pero la gente confunde el libre albedrío cuando a veces Dios quiere hacer la voluntad de algo en nosotros. Entonces, cuando Dios quiere hacer la voluntad de algo en nosotros, eso ya es diferente. Que de pronto, entonces, yo quiero hacer un viaje a X país, seguramente yo quiero viajar a ese país, voy a viajar tal fecha, tal día y tal fecha. Entonces, de pronto Dios dice, ese día y esa fecha va a haber como un peligro, no, un contratiempo habrá, entonces yo mejor no quiero que este viaje porque lo voy a guardar su vida. Entonces, Dios hace todo lo posible para que la persona no viaje, su hijo no viaje o le dice que no viaje, que no es el momento de viajar. Eso es diferente. Eso ya es diferente cuando Dios nos habla en profecía, Dios nos habla en muchas cosas, nos promete, es diferente lo que Dios tiene para nosotros. Pero el resto de las decisiones y de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana se llama, ¿qué? El Libre Albedrío. Bueno. ¡Suscríbete al canal!